bueno sigo con la román con la novela ahora es el sexto capítulo pero te voy a hablar la primera vez que viene por acá como fue mi experiencia yo te digo yo venía a ver a peter yo no venía alemania ni siquiera averigüe cómo era la vida cómo era el clima cómo era la comida nada yo solamente venía a ver a peter entonces uno con las costumbres y he viajado mucho pero por sudamérica europa era la primera vez que venía yo no sabía mucho el tema de la visa chengen en el tema de pasar y todo eso no entonces yo vine con una carta de invitación como turista y bueno la primera impresión pues en el inmigraciones llegó yo con un enterizo negro pues a la latina no con mi pelo suelto negro bronceada porque era mayo y en el perú es verano era es verano mayo todavía sigue siendo verano porque tú sabes en realidad verano es casi todo el año no entonces para mí era pues siempre nosotros no los sexos pero yo no sabía que eso acá está mal visto acá lo ven de otra manera entonces lo primero que me hacen es en migraciones me tuvieron ahí sentada como media hora llamándolo a peter a ver si me conocía que vergüenza bueno la cosa que ya pasé lo llamaron por supuesto adelante discúlpenos ya se acabó ya ese es otro tema como es el tema con los latinos acá en alemania y bueno entonces llegó el aeropuerto y pues mi amiga me decía ahí tienes que llegar todas tú todas sexy compre una maleta roja para que te vean pues así llamativa no nosotros queremos pues llamar la atención no entonces me compré una maleta roja grandota y de tipos tú sabes no de todo tres meses imagínate dos veces fue la primera vez creo no pero son dos meses son 60 días tú piensas bueno me voy a cambiar 60 veces zapatos tacos aguja politos chiquititos que te voy ya feliz cuando llego pues estoy en el aeropuerto yo antes dije voy a mirar bien la dirección por si acaso no la voy a apuntar en una menos mal que lleve una agenda y en la agenda tenía la dirección el teléfono imagínate migraciones que me tienen el teléfono de peter y no lo tenía pues entonces para qué lo voy a llamar y tenía pues en una agenda la dirección el teléfono y todo entonces dije voy a mirar en google no la dirección por si acaso pasa algo nos perdemos entonces voy a ver la dirección no en la punto todo y veo guau unas casitas como éstas mira esos techos que raro yo pensé que en holanda eran esas casas qué bonitas que no debe ser seguramente así como pone pues una ciudad no tú ves no sé no sé un colombia que ponen la mejor foto el mejor sitio en la playa celeste con un azul y blanca no o puntacana bueno la playa puntacana es preciosa pero tú ves la foto nada de ser seguramente de la foto puede ser que la foto han puesto eso tan bonita y quizá no no y él nunca me habló cómo vivió cómo era su casa ni nada bueno llevo y veo en el aeropuerto voy por el camino y veo todas las casas todas pintaditas todas parecían nuevecitas llegó el desayuno esto es para la dieta una vez la cinturita que tengo ya como dicen acá fundan qué quiere decir y entonces llego pues no y me levanta la maleta qué es esto está llevando piedras pesaba 23 kilos no la podían sacar de la maletera del taxi ya cuántas cosas crees que usé de esa maleta hacía un frío mayo acá que se supone que mayo es casi verano un frío creo que ese año fue el año más frío de todos los años terminé con los sacos de peter toda mi ropa eran los abrigos los sacos la chalina de peter adiós mi mini pala mi zapatos aguja o sea voy a hacer un vídeo de cómo son las pistas y las veredas acá no puedes caminar mira te voy a enseñar un poquito mis zapatos ves es esta cocuña porque tienes que caminar y hay huecos y todo y todo se me dan unas caídas increíbles así que tienes que tener mucho cuidado con la ropa tienes que tener mucho cuidado con los zapatos y bueno llegué el primer día nos fuimos a comer a pasear fue una experiencia totalmente diferente yo veía la gente elegantísima parecía un desfile de modas todos con sus copas de champán con sus comidas las mesas todas en la calle una elegancia y sabes lo que me dice peter bueno yo vivo en uno de los barrios más pobres de acá de hamburgo porque si me puse conocido a blanquenese otros lugares de millonarios unas mansiones que te mueres bueno más o menos es esa la idea de mi primer día espero que te guste que te suscribas y como siempre me despido de ti con un au fiense